Bueno mi gente, las noticias están que pican el día de hoy, no se puede negar que la vaina está caliente, el alfa montando pilas ha revolteado a los pilares, pues el lápiz consciente le mandó su rafagazo a él, su rafagazo a Rochi y su rafagazo a Lofoque también. Los extraditables, como ha nombrado a Lofoque, a los contrarios, son responsables de revelar el secreto de por qué la alfa mata con números en Spotify, dice el lápiz en su cuenta de Instagram. Primero publica este video, en donde se puede ver muchos celulares en un cuarto reproduciendo la misma canción, que es un truco que hacen muchos para subir su canal de YouTube o redes sociales de música. Por lo que el lápiz consciente dice, no me hablen de números, que eso se hace fácil, de qué número ustedes hablan, panchos, cara de queso, yo no me engaño, yo mismo, y eso es lo que les duele a ustedes. Bueno, los extraditables no andan en eso. El lápiz consciente se ha hecho sentir en estos días, solo por unas barras que el alfa le tiró en su nuevo tema, que no, donde colaboró con Chocolator y otro nuevo talento. Así que, el lápiz consciente responde por su cuenta de Instagram, buenos días mi gente, tú crees que vas a montar una campaña para desviar la atención de todo lo que está pasando en el movimiento, Pariguayo, esa técnica te la enseñé yo, todo lo que dijiste te lo voy a resumir de la siguiente manera, imagina que todo lo que dijiste, te lo dijiste a ti mismo. Mira donde te quedaste tú, y esa ha sido tu frustración de por vida, porque ves en mí lo que siempre quisiste ser, y no pudiste, ¿sabes por qué no pudiste? Porque naciste para ser guaremate de por vida. Wow, que fuetazo le dio el lápiz con esto. Ya que él quería ser artista, más SEO Music pone en su cuenta de Instagram, no sé, pero yo estoy viendo cosas en el movimiento que se ven como ridículas. Yo analizando, dice él, pero él se quiere expresar, ya que es cierto, esto se ve feo, pilares con la nueva generación en controversia. Miren lo que el lápiz puso en su cuenta de Instagram, se ha burlado, ¿eh? Rochi, ustedes saben que también se metió y dijo, bueno, yo no soy de lo traditivo ni nada de eso, pero ustedes tienen que trabajar para que no se queden siendo duros, no sé qué era lo más duro. Primero lo que el lápiz le dijo, si se cruzan los de tono, tengo el estudio de grabación al lado, dame un toque, tengan valor, solo por lo que Rochi dijo. Bueno, el lápiz consciente volvió el lápiz consciente de antes, con la misma controversia. Y secreto, como todos saben, también se la deja caer en el nuevo tema que tirarán a El Alfa y el Jefe. Veamos. Bueno, mi gente, la vaina está que pica. Ya que Mozart la para, también se la dejó caer a El Alfa y al Ofoque. Se descargó y puso en su cuenta de Instagram. Estos artistas de cartón no salen ni con un mudo rapeando y se ponen a joder con leyendas de la música urbana. Tú tienes oyente, yo tengo fanáticos. Tú tienes un precio, yo tengo un valor. Los fanáticos de los extraditables no te dejarán dormir. Ah, y no nos quedamos siendo duros. Lo somos desde inicio hasta la eternidad. Bueno, mi gente, mensaje para El Alfa y el Jefe y a los Ofoque Music. ¿Qué opinas tú? Déjalo en la caja de comentarios. ¿Crees que Mozart la para se quedó siendo duro? ¿O crees que tiene oportunidad de reinventarse? ¿Crees que el lápiz consciente, secreto, don Miguelo y Mozart la para podrán debaratar la carrera de El Alfa y el Jefe? Déjalo en la caja de comentarios. ¿A quién vas tú? ¿A los extraditables o al coro de la maldad? Y nada, mi gente, activen la campanita y hasta un nuevo video. Suscríbanse. Bendiciones para ti y tu familia. Cuídate mucho. Chao y pasa buen día.